La Municipalidad de Heredia sigue trabajando en el mantenimiento de áreas públicas, por ejemplo se han intervenido estos parques, específicamente mejorando las entradas, repellos en las tapias, pintura, mallas, canchas deportivas, como vemos en estas imágenes. Dentro de esos parques hemos intervenido ahorita o dado el mantenimiento a lo que es por ejemplo en Jerez, en Monterrosa, ahorita estamos aquí en Garibaldi y también en Coraico. Con esas mismas labores vamos a seguirlo realizando a través de cada año para, como les decía, darle un mantenimiento pues óptimo a cada uno de los parques. La inversión es de 15 millones de colones en total e incluye también al Parque de Urbanización España y el área ubicada frente a la Escuela Rafael Moya. Pero también se invirtieron 4 millones de colones en estos cicloparqueos que se hicieron necesarios a propósito de la pandemia con la restricción vehicular. Ahora están a disposición de los ciclistas que frecuentan el centro del cantón ya sea para disfrutar un paseo o realizar mandados sin tener que usar su automóvil. El éxito ha sido bastante rotundo pues en los diferentes puntos que hemos colocado se han visto ya las personas utilizándolas, dejándolas con sus candados e incluso como paraderos turísticos también de personas que vienen fuera del cantón a pasear y a conocer también por acá. Ahora bien, tenemos instalados 8 cicloparqueos. ¿Cuáles son esos 8? Bueno, tenemos en el Parque Central, en el Parque del Carmen, aquí en la estación del tren donde estamos, tenemos en el mercado municipal, tenemos también en el Palacio de los Deportes y en el Parque de Los Ángeles también. Además, se instaló uno en el campo ferial La Perla y se espera que el otro año se sumen 8 más en puntos estratégicos.